Empezaron a enviar los mails de confirmación para aquellas personas que se inscribieron durante el mes de julio y que van a, que convalidaron que van a tener el beneficio, les empieza a llegar el mail con este beneficio avisándoles de que su solicitud ha sido aprobada. Esto funciona de la siguiente manera, todo aquel que se inscribió ha sido buscado en la base de datos de educación, tenemos la parte de la educación pública, la Universidad Nacional de San Juan, la Católica de Cuyo, siglo XXI y nos está llegando información que a lo mejor esos mails no van a estar llegando y va a ser durante esta semana y parte de la semana que viene de la educación privada del informe de cuáles eran los alumnos. Los inscriptos son 55.000, de los cuales nosotros tenemos de esos 55.000, tenés 23.000 estudiantes de educación que les va a llegar en el día de hoy el mail con la confirmación de que van a poder gozar del beneficio del boleto escolar diferencial. ¿Cuántos boletos escolares se dan por día? Lo que se dan son 4 boletos escolares por día, de lunes a viernes, en el caso de los primarios que son cerca de 6.000 personas las que están aprobadas, van a ser 2 por día porque no tiene el primario ninguna otra actividad extracurricular, o sea, en los secundarios nos pasa o que tienen que ir a consulta o tienen taller o tienen gimnasia, en el caso del primario no, en el caso de los estudiantes de nivel inicial tampoco. En el sector docentes los datos son que se han inscripto 5.600 docentes y dentro de la información y lo que tenemos en el cruce de información son 4.092. En el mail de confirmación que les está llegando en estos momentos a los sanjuaninos que han optado por este sistema, se los invita a que esperen de 48 a 72 horas, ¿por qué? Porque una vez nosotros que les informamos a ellos, les estamos informando a su vez. Vamos a necesitar que o pasen por una terminal de autoservicio, una TAS, de aquellas que están distribuidas en diferentes puntos de la provincia, solamente para apoyar la tarjeta, para validar el beneficio. Lo otro, si no hace falta ir a una TAS y tienen un teléfono con NFC y hayan bajado la aplicación de la SUV, lo pueden hacer desde el teléfono. La credencial no deja de funcionar, van a coexistir y van a vivir los dos sistemas. Para evitar algún desvío, algún uso incorrecto, va a conservar todavía el chofer de colectivo, los inspectores de las empresas o los inspectores de la secretaría, la potestad de si considera que la persona que está usando ese beneficio, hay dudas sobre la identidad, o sea que no es la persona que debe usar el beneficio, le va a pedir la credencial para poder habilitar el pago del mismo en la unidad de transporte. O sea que ese control va a existir, aparte de las cantidades, de los cuatro, va a existir la posibilidad de pedir la identidad a través de la credencial.